Actor desde sus primeros años y bailarín desde sus primeros pasos. Ganador de diversos premios nacionales e internacionales. Actor metodista del cine, teatro y televisión. Tú podrás meterte en la vida de quien te dé la gana, menos en la mía. Bailarín internacional danzando en Italia, Alemania, Francia y toda América Latina. Con un don deseado por tantos del medio artístico. Sex symbol y atleta profesional. Se une otro juez de hierro a bailadísimo, Julio Camejo.